chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y trabajemos con una actitud positiva vamos a dar dos indicaciones a ver chicos si es que usted me informa cómo debemos hacer el trabajo en texto si me ayudan chicos en dónde debemos hacer el cuaderno en el cuaderno ¿no es cierto? y poner las respuestas en dónde? libro en el libro ¿con qué? esfero ya con esfero verán chicos primero deben resolver en el cuaderno dos las respuestas debemos poner en el libro con esfero tres resaltar cada ejercicio que vamos haciendo del librito si estamos de acuerdo esas son las indicaciones pero hay estudiantes que no toman en consideración eso otra cuestión chicos otra cuestión les envié a hacer un trabajo que era de indagar y les voy a ver cuál es ese ejercicio ya el ejercicio número nueve de la página cuarenta y cinco ejercicio número nueve de la página cuarenta y cinco que dice encontrar los prefijos consultar chicos consultar los prefijos yo les voy a dar uno yo no sé en dónde tienen que hacer eso chicos en qué tienen que hacer en el cuaderno en el cuaderno les envié a hacer en el libro chicos no les envié a hacer en el libro deben hacer en el cuadernito me ponen ahí indagar y ahí hacen en el cuaderno estamos de acuerdo chicos hay estudiantes seguimos con eso no copian y lo que deben hacer ustedes verán un ejemplo está diez al cubo escribe el prefijo cuánto equivale esto mil y qué representa esto kilogramos ahí estamos haciendo el ejercicio el otro nos dice cuál voy a darles dos de ahí usted va haciendo si estamos de acuerdo luego viene diez a la sexta qué sería cuántos ceros debo ubicar seis ceros no cierto aquí son tres acá seis uno dos tres cuatro cinco seis recuerden que esto inclusive magui ya les dio yo también les he dado esto diez a la seis que es cuántos ceros debo ubicar seis ceros hacia dónde va cuando son sumamente grandes va a la derecha cuando son sumamente pequeños a dónde va a la izquierda a la izquierda chicos eso ya se les indicó se les dijo muy bien elían estamos de acuerdo si es que es un número grande hacia dónde va elían ludeña si es que es un número grande a dónde va para la izquierda grande número grande a ver yo profe y a ver siga si es número grande va a la derecha y si es número pequeño va a la izquierda el cero recorre si estamos de acuerdo chicos y si es que es número grande el exponente es positivo si es que es número pequeño el exponente es negativo muy bien vean chicos eso sabemos yo no sé por qué no contestamos por qué no hacemos aquí si estamos de acuerdo en esto chicos ya entonces por favor recuerden esto si es que tengo mil si es que tengo diez a la novena cuántos ceros va a poner cuántos ceros pondría nueve nueve ya estos ceros pero me falta que los prefijos usted debe ubicarme debe consultar los prefijos si estamos de acuerdo estamos claro en esa actividad que tiene que hacer chicos si si es que tiene nueve ceros a que equivale verán les digo mega tera giga usted va a consultar eso estamos de acuerdo si estamos de acuerdo chicos así como aquí puse el prefijo que prefijo ha sido de mil cuál hacer el prefijo eso aquí de un millón cuál es el prefijo ya eso es el trabajo que tiene que hacer en el nueve en el diez dice consulta la fórmula para calcular el volumen que dice ahí mismo chicos consulte la fórmula para encontrar el volumen de qué de una esfera encuentra en el volumen aquí les da los datos su radio y si el volumen es ciento veintiocho centímetros cúbicos entonces usted haga eso haga el ejercicio vea cómo se resuelve consulten chicos por favor y repito saúl dónde deben hacer el trabajo de de indagar en el cuaderno eso en el cuaderno oírame chicos listo con respecto al trabajo que debían hacer de texto alguien tiene alguna dificultad para pasar chicos alguien tiene algún problema con eso yo había resuelto el día de ayer resolví un literal que es el C si se acuerdan chicos ya pese a que yo resolví vean chicos no copiamos en el cuadernito yo todo les he dicho hagan en el cuaderno luego la respuesta en el libro ya voy a empezar a revisar cada momento a ver está subrayado está hecho con espero la respuesta en el libro si estamos de acuerdo chicos muy bien vamos a hacer el ejercicio número 9 de la página 49 el último literal el último ejercicio copian por favor el ejercicio número 9 de la página 49 qué dice el ejercicio número 9 a ver chicos qué dice el ejercicio número 9 a ver si me ayudas camila camila ya dice menos abro como se llama abro paréntesis un séptimo elevado a cierro paréntesis elevado a cuadrado menos raíz cuadrada doble raíz cuadrada y un 81 avos cierro paréntesis cierro corchetes cierro corchetes menos abro llaves doble raíz cuadrada y la otra no vamos por partes raíz cuadrada raíz cuadrada raíz cuadrada de la raíz cuadrada luego viene raíz cúbica no es cierto de cuánto elevado a veinticuatro a la veinticuatro más uno todo más uno así no y cierro ya ves ya muy bien chicos vamos a hacer ejercicio ese ejercicio y usted tendrá que hacer el literal b primero que debemos hacer chicos acordarnos las propiedades si estamos de acuerdo propiedades si es que está multiplicando podemos descomponer si estamos en esto signos de agrupación cuando tengo en este caso que debo destruir primero miren luego vamos a destruir los signos que es corchetes los signos que en este caso signos de agrupación que es llaves vemos en cada uno mire aquí tengo raíz de una raíz cuando es raíz de una raíz andrea ortiz que debo hacer cuando es raíz de una raíz propiedades andrea raíz de una raíz que hago chicos por favor miren no estamos poniendo atención a ver quién me puede contestar cuando tengo raíz de una raíz que debo hacer se multiplicando es multiplicó los dos índices repito que debo hacer cuando tengo raíz de una raíz que debo hacer las formas aplicando propiedades aquí miren puedo no puedo resolver esto de aquí un séptimo elevado al cuadrado cuánto me quedaría chicos para destruir el paréntesis cuánto me queda un cuarenta y uno es un cuarenta y nueve muy bien aquí yo puedo tranquilamente puedo dejarle esto raíz cuadrada de uno cuánto es raíz cuadrada de uno uno raíz cuadrada de ochenta y uno nueve nueve miren está la una raíz de destruido sigo menos vamos aquí cuando tengo raíz de una raíz de una raíz acaban de mencionar que hacemos ariana ya multiplicamos los índices multiplico los índices muy bien eso deben contestar sin miedo entonces aquí cuál es el índice de este qué índice tengo el primer la primera raíz chicos dos dos la segunda raíz cuál es dos la tercera raíz tres qué debo hacer multiplicar ya cómo me quedaría eso dos sería dos por dos cuatro por tres doce doce muy bien doce raíz doceava de qué e a la veinticuatroava más un miren cómo ya se nos va simplificando si estamos de acuerdo alguien que no me haya entendido esta parte Martín está entendido esto cómo resolví esta parte Martín seguro Martín verán que estoy preguntando estamos de acuerdo a ver Luciana profe en la que es de raíz de una raíz de un ochenta yunavo no tocaba multiplicar los lindices puede hacer sí Luciana se puede hacer pero yo estoy haciendo parte por parte porque aquí qué pasó puedo extraer la raíz directo puedo extraer la raíz estamos de acuerdo Luciana lo que tú me dices pero yo puedo ir resolviendo parte por parte para no no hacerle muy grande la raíz estamos de acuerdo Luciana entonces busquemos lo más fácil busquemos lo más fácil en este caso como no tengo más términos qué puedo hacer puedo irle descomponiendo paso por paso si estamos de acuerdo a ver si estamos de acuerdo chicos Camila estamos de acuerdo Camila ya muy bien entonces miren aquí me quedaría menos voy a seguir con esto un cuarenta y nueveavo porque ya no puedo hacer nada vean miren pero aquí tengo raíz de cuadrada de uno cuánto sería Elian uno sí sí es un Elian cuál es la raíz cuadrada de uno uno ya muy bien Saúl raíz cuadrada de nueve un número perdón a ver vamos Saúl un número que he multiplicado dos veces me dé cuánto me dé nueve cuál sería la respuesta Saúl ¿por qué digo dos veces? porque aquí tengo el índice dos entonces un número que he multiplicado dos veces me dé nueve Saúl ¿cuál sería? ¿cuál sería? a ver si me ayuda alguien señor Castillo tres muy bien tres gracias ya lo dijo muy bien tres listo miren ya como voy haciéndole más pequeño ya no tengo raíces ahora acá miren voy a trabajar con estos dos de aquí voy a trabajar con esto pero voy a hacerlo aparte ¿para qué hago eso? para que usted me entienda de dónde aparece entonces voy a trabajar con esto para transformar a qué a un a un índice fraccionario usted a pesar que lo pueda simplificar directo pero para que me entienda de dónde aparece voy a transformar a qué a un índice fraccionario ¿en qué consiste esto? verán que también el trabajo está en eso los ejercicios que hemos realizado para hacer fracción copio la cantidad subradical ¿cuál es la cantidad subradical? e a la veinticuatro ¿cuál es el índice chicos? diecisiete diecisiete doce doce ya doce sí ya parece que está no se entiende bien vamos a ponerle ahí sí está claro sí ya muy bien entonces mire aquí puedo o no puedo simplificar esto sí ya e al cuadrado ¿no es cierto? ajá ya entonces aquí ya no le pondría esto ya le quito vamos a dejarle esto mire quedaría e al cuadrado más uno sí verán ¿por qué le puse e al cuadrado? porque ya resolví esto aparte para que me entiendan de dónde aparece entonces ahora ¿qué vamos a hacer? esto voy a sumar y a restar primero ¿debo quitar qué? si es que deseo caso contrario voy a sumar primero aquí ¿qué me quedaría? menos voy a sumar y restar denominador común ¿cuál sería el denominador común chicos? a ver chicos ¿cuál sería el denominador común? ¿perdón? ¿cuarenta y nueve? no ¿cuarenta y nueve? ¿puedo dividir cuarenta y nueve para tres? no ya entonces ¿cuál sería el denominador común? ¿el tres? no chicos ciento cuarenta y siete a ver a ver por ahí estoy ciento cuarenta y siete eso muy bien chicos ¿qué deben hacer? mire multiplicar los dos si es que son términos en este caso que no 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 tienen no es múltiplo ni submúltiplo en este caso mire el tres no es submúltiplo de cuarenta y nueve el cuarenta y nueve no es múltiplo de cuarenta y tres si es que no es múltiplo ni submúltiplo en este caso multiplico los dos denominadores ¿y cuál ha sido? ciento cuarenta y siete lo que me acaban de mencionar muy bien ciento cuarenta y siete para cuarenta y nueve ¿cuánto me da chicos? a tres a tres ¿tres por uno? tres tres muy bien luego ciento cuarenta y siete para tres ¿cuánto me da? cuarenta y nueve cuarenta y nueve por uno cuarenta y nueve cuarenta y nueve menos e al cuadrado menos por más menos uno verán que estoy destruyendo ya la llave hasta ahí alguna pregunta chicos ¿si está entendido eso? sí profe a ver alguien que no me haya entendido Elian ¿está entendido esta parte? ¿cómo hice la resta? sí profe ya verán primero obteniendo el denominador común luego el denominador común divido para cada para cada denominador y multiplico por el numerador bien vamos a hacer perdón ¿podría repetir la parte de cuando multiplicamos la raíz de la raíz? es que ahí no lo puedo entender muy bien ¿esta de aquí? no la de al lado ¿esta de acá? sí esa profe no multipliqué porque si puedo extraer la raíz de en este caso raíz por raíz ¿qué es lo que hice? raíz cuadrada de un ochenta y unavo es un noveno obtuve la raíz cuadrada de uno la raíz cuadrada de ochenta y uno y me queda ¿qué? la raíz de afuera no multipliqué en este caso para que usted no se confunda sí estamos de acuerdo pero puede hacerlo y podría haber hecho raíz cuarta de uno sobre ochenta y uno y llegamos a esto de acá hubiera podido hacer así pero yo fui obteniendo raíz de una raíz ¿si estamos de acuerdo señorita? sí pero señor muchas gracias ya si es que usted quiere multiplicarle sería raíz cuarta de uno sobre ochenta y uno eso no tengo inconveniente verán que eso ya sabe aplicando propiedades preguntas hasta ahí muchachos no voy a pasarme a este lado porque acá ya no me cabe entonces ahora voy a hacer esta operación me queda menos ¿cuánto saldría? tres menos cuarenta y nueve ¿cuánto sería? menos cuarenta y seis eso muy bien chicos menos cuarenta y seis sobre ciento cuarenta y siete sería menos cuarenta y seis ciento cuarenta y siete todavía no destruí el paréntesis menos e al cuadrado menos uno ahora sí voy a destruir el corchete menos por menos ¿cuánto sería? más más sería cuarenta y seis sobre ciento cuarenta y siete voy a ordenarle menos uno menos e al cuadrado miren veo términos semejantes aquí ¿qué debería ser? igual o fracciones recuerden que cuando tengo términos semejantes y si es que son fracciones ¿qué debo hacer? igualar fracciones alguien que no me haya entendido esto ¿por qué lo puse acá adelante? porque estos son términos semejantes son números reales ¿si estamos de acuerdo? este como no 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 lo voy a transformar no voy a poner una cantidad lo voy a dejar ahí es un número irracional ¿no es cierto? este en cambio son números racionales y como son números racionales voy a operar hago lo mismo ¿cuál sería el denominador común entre los dos chicos? ¿cuál sería? ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y siete el denominador común muy bien luego divido ciento cuarenta y siete para ciento cuarenta y siete ¿cuánto me da? son términos a uno voy bien uno uno por cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis menos ciento cuarenta y siete para uno ciento cuarenta y siete por ciento cuarenta por uno ciento cuarenta y siete ciento cuarenta y siete menos e al cuadrado restamos chicos ¿cuánto me quedaría? ¿cuánto me quedaría muchachos? ciento cuarenta y uno No, a ver 46 Positivo o negativo Negativo ¿Por qué negativo? Porque el 147 es mayor que el 46 Y tiene el signo negativo Menos 101 147 A vos Menos de al cuadrado Preguntas hasta ahí muchachos ¿Sí está claro lo que hicimos? ¿Está entendido? Chicos Ya, verán chicos Simplemente Estamos viendo esto de aquí Destrucción de paréntesis Llaves, corchetes Eso ya vimos años anteriores Usted sabe lo que debo hacer Hemos visto lo que son suma, resta De fracciones También estamos aplicando ¿Qué más hemos visto? Propiedades de los radicales Si es que usted Puede facilitar su trabajo Haga Como lo hice aquí Facilité el trabajo ¿No es cierto? Resolviendo parte por parte Aquí también hubiera Podido hacer eso Pero No me conviene ¿Por qué? Porque aquí tengo un número Irracional ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden aplicar propiedades Chicos Apliquen propiedades En este caso Raíz de una raíz Exponente Lo que hice Exponente fraccionario Recuerden Hagan Si es que necesitan Trabajar con Exponente fraccionario Hagan muchachos Hagan Entonces en este caso Verán que está En el librito Señalamos el ejercicio Que hemos hecho Todos los ejercicios Que hemos hecho Resaltamos ¿Y qué pondrían en el libro Con espero? La fecha Perdón La fecha Sí, la fecha ¿Y qué más? Y la respuesta La respuesta con Esferito Pero Hemos hecho el desarrollo ¿En qué? En nuestro Cuaderno Cuaderno ¿Ya? Si estamos claros En eso Muchachos Muy bien Francis Pacheco ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Ya Entonces Por favor Muchachos El otro ejercicio Literal B Copien el literal B Copien por favor ¿Ya copiaron El literal B? Van a desarrollar El literal B Rapidito ¿Qué pasa Cuando tengo Un exponente negativo Chicos? ¿Qué debo hacer Cuando tengo Un exponente negativo? Le doy la vuelta No, a ver Esa palabra No Invertimos Bueno Para que usted entienda Ya Tiene razón Damos la vuelta ¿Sí? Pero que La palabra es Invertir Y ahí Invertido ¿Se hace qué? ¿Se hace o no se hace positivo? Sí Sí Pero cuidado Pero cuidado Vayan a invertir Lo que está dentro De la raíz No Si no ¿Cómo está? ¿Puedo borrar esto, chicos? Sí Ya Ya, gracias Si yo tengo esto Voy a poner un ejemplo Nada más A la menos A la menos uno ¿Qué debo hacer? Primero Sobre uno Y ahí Invierto ¿Qué quedaría? Uno Sobre Raíz cuadrada De dos Ahí invertí Y eso deben hacer Cuidado Me vayan a hacer esto Ejemplo Otro Ya A la menos uno Cuidado Me vayan a hacer Lo siguiente Esto no Verán Vayan a hacerme Esta parte Tres sobre dos No, chicos No ¿Por qué no van a invertir? Porque lo que está invertido O sí ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver Pregunto ¿Sí o sí? Sí, chicos Sí ¿Por qué? Verán Porque es negativo Eso Muy bien Y está elevado A un exponente negativo Le haríamos esto ¿Sí o no? Invertimos ¿Y cómo nos quedaría, chicos? ¿Cómo me quedaría? ¿Perdón? Tres medios Tres medios Si es que está así Ahí sí puedo Invertir ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Aplicando propiedades En ese ejercicio ¿Qué deben hacer? Descomponerla Y luego Hacer esto Descomponer Y hacer esto Si estamos claros En el ejercicio Que está en el literal B Primero ¿Qué debo hacer? Descomponer Y luego ¿Qué hacemos? Invertir Para que se haga Positivo Verán que le estoy poniendo del 1 Así más o menos Así deben hacer ¿Ya? Preguntas hasta ahí, muchachos No escucho ¿Qué deben hacer con el 0,3? Que está ahí Deben transformarle A fracción ¿Y cómo lo hacemos? Tres sobre nueve No se olviden ¿Es un qué? Es un número decimal periódico El 0,3 Que está con el sombrerito arriba Es un número decimal periódico Bien, chicos ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, profe Traten de resolver este ejercicio Traten de hacer Aplicando propiedades Listo, muchachos Tres sobre nueve